Los mejores, las canastas, los jongrones, los mejores bases y hasta los osos arbitrales. A continuación, los analizamos en Tiempo Extra, en Sin Censura. La Comisión Disciplinaria se fajó los pantalones y Diego Novaretti se va expulsado, suspendido, seis partidos por el escupitajo a Irving el Choc y Lozano. Me parece una muy buena medida de parte de la Comisión Disciplinaria, respetando el reglamento en primera instancia y después porque ya había que parar las agresiones físicas y verbales en contra de Choc y Lozano. Un jugador desequilibrante, un jugador diabólico, un jugador diferente y a final de cuentas termina por desesperar tanto a las defensas que llega un momento en el cual ya no saben cómo pararlo. Qué bueno que a final de cuentas intervino la Comisión Disciplinaria, qué bueno que Novaretti se llevó los seis partidos de suspensión y que de aquí en adelante aprendamos a jugar limpio, aprendamos a jugar con las herramientas que nos dé el fútbol y no estemos con estas porquerías como un escupitajo que realmente fue totalmente desleal y que habla muy mal de la educación deportiva de un hombre que es un muy buen defensa central, como sin duda alguna lo es Diego Novaretti y es que la desesperación le ganó. De acuerdo con usted, don Fernando Ochoa, los saludo con mucho gusto. ¿Cómo está Fer? Muy bien Vicente y primero una disculpa el día de ayer que ya no pudimos restablecer la comunicación, andábamos ahí en plenas carreras pero aquí estamos ya muy listos el día de hoy y te dije que la sequía de Javier Hernández iba a terminar, pues ya terminó el día de ayer, un sólido cabezazo al minuto 51 de tiempo corrido y de esta forma terminan 101 días sin anotar gol y de aquí para adelante. Se convierte en el amuleto de buena suerte usted para el chucharito, ¿eh? Pues no lo sé si sea eso o no, pero sí una buena vibra porque además es un gran tipo y creo que más allá de las críticas futbolísticas que le hagan, creo que es muy polarizada la opinión pública con él y se mete mucho con su persona en plan realmente innecesario. Cuando el hombre ya fue campeón con Manchester United, jugó con Real Madrid, jugó una final de la Champions, está en la Liga en la Bundesliga, ¿qué más se le puede pedir a sus 28 años de edad? Oiga, ¿y logró platicar con él? Sí, tuvimos un largo diálogo de 20 minutos que pasaremos esta noche la primera parte en Fox Sports, evidentemente tendremos parte del audio aquí en Sin Censura y también ayer pues con mi celular cuando salió de cambio iba rumbo al vestidor, ya no iba a salir a la zona mixta y fuimos los únicos que tuvimos su declaración después de romper la racha. El asunto fue muy claro. Así como mis goles caen por mis compañeros, así se fallan también. Estoy muy contento y ahora que el equipo gane y se fue. Muy bien, pues qué bueno que el Chicharito ya volvió a anotar el golazo. El golazo de este momento es que la NBA está en México, Don Fer. Otra oportunidad para brillar de nuestro país. Sí, evidentemente está el equipo de los Soles de Phoenix para enfrentar a los Mavericks de Dallas y el próximo fin de semana los propios Soles vuelven a jugar de local en México enfrentando a los Spurs de San Antonio, uno de los mejores equipos de la NBA. La verdad, en la Ciudad de México hay que aplaudir a Horacio de la Vega que está al frente del deporte. Ya llevó béisbol de grandes ligas, partido oficial de americano, ahora lleva el básquetbol, está la Fórmula 1. Es decir, es de élite la Ciudad de México a pesar de sus malos gobernantes. Así es y bueno, ahora hay que responder. Creo que la afición mexicana debe de responder bien a estos esfuerzos porque son esfuerzos y son multimillonarios y no es cualquier cosa lo que se está haciendo y no salir con lo que se salió en el partido de la NFL. Se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar evidentemente y ojalá no haya nacadas, para decirlo claramente, y que el público sepa que está viendo un espectáculo de altura, un espectáculo muy serio y que no salgan con sus payasadas de láser, con el grito de no sé qué, cuando cobren un tiro libre y demás, y que realmente aprendamos a convivir con el deporte profesional como debe de ser y como debería de ser con nuestro propio deporte nacional. Oiga, siguen fuertes los rumores para que Irving Lozano, hablando de esta polémica por el escupitajo y que Irving haya dicho que él se dedica a jugar, siguen fuertes los rumores de que se lo quieren llevar a Europa, ¿no? Sí, el Ajax de Holanda no le llegó al precio, le faltaron 8 millones de dólares para podérselo llevar. Hay equipos que se interesan en él. Ayer platicé con Jonas Bolt, el director deportivo debajo de Rudi Feller en el Bayern Leverkusen, y le interesa mucho el mercado mexicano. Yo le preguntaba el día de ayer que si después del éxito de Javier Hernández, el de Marco Fabián en Mundial, iba a pensar en mercado mexicano, y me dijo, tuvimos Andrés Guardado también, lamentablemente, en aquel entonces el equipo no andaba bien y Guardado no pudo mostrar toda su calidad. Pero por supuesto, por supuesto que yo quiero, indiscutiblemente, de que vengan más mexicanos. Y le dije, vas por un choque diabólico y nada más se rió. Oiga, Don Fer, y los que están calentando por negocio, porque no puede pensarse de otra manera, la pelea es el Canelo y Julio César Chávez Jr. Andan ahí las redes rasgándose las medias, los muchachos, pero bueno, todo lo que sirva para calentar esta pelea que creo que puede ser un buen espectáculo si se ponen las pilas. Puede ser un buen espectáculo, sin duda alguna, y pues vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que el Canelo ya tiene apartada la fecha del día 6 de mayo en Las Vegas, no aparece rival, pero tiene apartada la arena T-Mobile ya el día de hoy, está en la programación de la arena, sin rival todavía. 6 de mayo, te lo dije, iban a explotarnos con la independencia mexicana, que bueno, es lo que celebran aquí en Estados Unidos, aunque realmente es el 10 de septiembre. Oiga, ¿qué está hablando de Estados Unidos? ¿Que Andrés Guardado suena para la MLS o no? Ya no, no, PSV a Indome no le permite que se vaya y se va a quedar en el PSV a Indome, lo de Atlanta United se ha caído hasta el día de hoy. Órale, y el Barcelona se mete nuevamente a la final, ¿no? Sí, Lionel Messi con la monteleta contra el Athletic de Bilbao en la Copa del Rey, es la etapa de cuartos de final, han pasado a semifinales y han tenido una muy buena actuación frente al equipo del Athletic de Bilbao en Barcelona, que no regala absolutamente nada. Muy bien, oiga, Don Fer, ¿con qué terminamos? ¿Con qué terminamos? Que haya más chichar o believers que haters, porque realmente déjame decirte que ayer que lo vi desde la cancha, y esto lo digo en plan periodístico, el hombre ordena muy bien a sus compañeros en el plan de ordenar en el campo, habla mucho en el terreno de juego, se bota muy bien a las bandas, tácticamente se ubica mejor, da bien la pelota por lo alto, dio dos buenos pases de cabeza, y también baja mucho a defender con recorridos largos, y su técnico Roger Smith me dijo el día de ayer, es un buen líder para el equipo, viene con experiencia del United y del Real Madrid, los jóvenes lo miran aquí con admiración, dice y además habla mucho y grita mucho porque es mexicano. Pues no puede ser de otra manera. Bueno, pues Don Fer, felicidades por los goles que metió con estas reacciones del chicharito de forma exclusiva al final del partido, y cuando mete el gol, cuando se reencuentra nuevamente con el gol después de 102 días, y qué bueno que tuvo la oportunidad de sentarse a hablar con este muchacho, mire, yo en su momento no le creía, pero ya después de ver el tesón, el empeño, me quito el sombrero, ojalá que le siga yendo bien en Europa. Ojalá y le siga yendo bien, y gracias a la cadena de las cuatro letras que se voló mi video de Twitter, y pues yo nada más les puse, me dicen alcahuete del chicharo, esta vez el alcahuete y les reporteo. Ya no hagas corajes. No, ya ve que la monjita le va a dar el patatux, hombre, ya déjelo. Yo vuelvo a insistir, y me lo dijo gente de ESPN, Estados Unidos, que me encontré acá con quien llevo relación, me lo dijeron que lo del síndrome de Down debe costarle a José Ramón Fernández el despido de ESPN. Y cada vez son más las organizaciones que le reclaman a José Ramón Fernández por el uso. Sí, pero aquí en Estados Unidos lo cubrieron. Pero los jefes aquí en Estados Unidos lo cubrieron, no ha llegado esto a los americanos. Pues empecemos a circular en las redes sociales, porque así sea muy José Ramón Fernández, el chaparrito debe de irse por haber hecho referencia a este problema, a esta situación que sufren, que viven muchas familias como lo es el síndrome de Down. Ahí la dejamos, don Fer, le mando un abrazo. Igualmente un fuerte abrazo y nos reencontramos el día de mañana ya desde la Ciudad de México.